Vamos a leer la misión Búsqueda de tesoros Eh, es verdad, ¿búsquedas de tesoros de nivel bajo? Ah, pues las voy a hacer Contratos de brujo Huellas misteriosas Vamos a ver Habla con el cazador En la aldea de Valdetilo General recibió una oferta de lo más inusual Cierto cazador estaba preocupado Por unas extrañas huellas que había encontrado En el bosque Y buscaba a alguien Que lo ayudara a determinar a quién O a qué pertenecía ¿Es este? Oh, ay Oigo sobre el contrato ¿Tienes idea de lo que este monstruo es? No, pero es muy grande Debería ser No menos de una doce de lujos ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! Con 305 Eh, pues me ha acercado Me ha acercado, me ha acercado No te creas Vamos a bajarle 10 ¡Hostia! Vale, mala folla tienes, tío Vale, bajo otros 10 ¡Qué tema bastardo, ¿no? A ver... ¿Debajo 10 más? ¡Hombre! ¡Menos mal! Vale, explora el bosque con tus sentidos de brujo A ver cómo estamos de próximos al lugar ¡Ah, está aquí al lado! ¡Me vamos a rascar, tía! ¿Qué tienes, pussés? Ah, pues aquí tienes que tener pulgas, ¿eh? ¿Cómo te rascas? ¡Vamos, Arti! ¡Vamos, Arti! ¡Wow, there, roach! ¡Uh, me he pasado! ¡Oh, oh! Menudo que si no se han pegado aquí, ¿eh? ¡Qué garras más grandes, tío! Eh, ya pensé igual que tú, tío Pedazo de garras, man ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Venga, un laguetazo esto! ¿Qué es esto? Se ha rascado. Ahí está el rastro, muy bien, vamos. ¡Hasta encontrar otra manera! ¿Qué es esto? ¡Demon y bestie! Pedazo de mierda, nano De Mother of God ¿Hay que entrar ahí dentro? Espérate que acorde. ¡Mira, salta! A ver, no podemos subir, tío O sea, tengo que dar un rodeo ¡ye,ye,ye! ¿Aquí te vas? Ahí, ahí. Hay que dar alguna entrada por algún sitio. ¿Dónde? Me marca como que ya he encontrado la entrada, pero que agujero. A ver, va, lo dejamos caer. Ay, la leche que me voy a dar. Me ha roto. Me ha roto. Vale, yo creo que así vamos bien de vida. No sé. A ver, no me... Buah, me da miedo, ¿eh? Voy a las misteriosas. Explora la cueva con tus sentidos de brujo. Ya, pero es que me da miedo bajar. Oh, media barra. De verdad. He morido recientemente. No sé por qué ha matado. Hostia. Qué animal ha sido el que ha hecho esto, tío. Coraza de Magdeira. ¿Cómo, un animal más pequeño ha matado al bicho este? ¿Cómo puede ser, tío? Sí, los dos perdieron más sangre, sí, está claro, mucha sangre, pero ganó el pequeño, tío. Ya que no me ha dejado. No me deja mirar nada más. ¿Cómo estoy viajando, tío? Tengo el cebo, tengo el cebo. Tengo el cebo. Tengo el cebo, y puedo hacer más. Tengo el cebo. Tengo el cebo. 4, no? vamos a probar primero con uno, tengo el cebo, guarda eso, que ostia, nos vamos a pegar, tío. a ver, uno hay que ponerlo aquí, vale, yo sé dónde lo tengo, no me acuerdo, en misiones. a ver, tío, era el potingue este, no? no, vale, 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 al siguiente punto. si que lo del cebo era para esta misión, y lo tengo casi desde el principio del juego, que encontré el diagrama, y lo tengo casi desde el principio del juego, lo de este por encima. ¿sí, verdad? vale, espera en la cueva, que el choves detecte el olor, vale, antes que nada, inventario, y nos volvemos a poner aquí, ah, la lámpara, ah, la lámpara, vale, si, la lámpara lo llevo puesto, todo, voy a poner la antorcha, 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 vale, ya está, por ahí. la hostia va a ser fina. ah, 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 ah. he evitado la caída ¿qué ha pasado? ¿qué cojones es eso? pedazo de bicho, agullador, ¿esto qué es? es un relicto hay que ir sensible a esto, claro ya no puedo ponerme el aceite a bombas la madre que me ha parido si vamos a tomarnos, fallo el mío, no me he preparado ¿esto qué es? ¿sangre? ¿dónde está el gato? se está regenerando? ¿estás vacilando o qué? espérate para enterar el tiro, agarré un peine perforando entre armaduras, perforando entre armaduras cien por cien lo hace un efecto y tal no hay mucha plata ah, te hace... ¡buah! está chupada, hombre, por dios pues no te hace pupa ni nada fuego, ¿sabes? de esta manera no nos confiemos está chupada, hombre, por dios es un paquetillo hostia bastardo, cabrón pues si acaso no me vaya a confiar y le acabemos a un me va a matar ah 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 vamos a coger el trofeo del bicho este oye, pues aún me ha costado un poquillo eh ah 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 vale, pues nada, cobrar la recompensa por matar al chort ya ves, tío, pedazo de bicho Venga, 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 vamonos, vamos, gilio, vamos, vamos, vamos... donde estás, venga, vamonos, vamos, gilio, vamos... No se vea un pimiento, me atropello, señor, la pasta. La plata... ¿No es aquí? Gracias. Cuidado ahora. Bien. Huellas misteriosas completado.